el general Guillermo García Aragón y nuestro coronel Zenobio Moreno Lucio, entre muchos más. En virtud de la inconformidad social, el pueblo de México, cansado de la forma arbitraria en que gobernaba el general Porfirio Díaz, e indignado en que más del 40% de las tierras mexicanas, pertenecían a tan solo 480 hacendados, quienes mantenían en la ignorancia y en la miseria a millones de campesinos, y que grandes capitalistas extranjeros controlaban los perrocarriles, las minas, el petróleo y las haciendas. Eran amos y dueños de todo el país. Mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían la pobreza y carecían de derechos sociales. Francisco Madero redactó el plan de San Luis el 5 de octubre de 1910 en la ciudad de San Luis Potosí, plan que fue la parte medular del movimiento revolucionario que narra textualmente así. Conciudadanos, si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno de General Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, sino por salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera si continúa su dictadura. En 1910, Porfirio Díaz Mori se religió por séptima vez después de encarcelar al candidato opositor Francisco Indalesio Madero. Pero este, al salir de prisión, hizo un llamado a la rebelión nacional y fue seguido por líderes populares como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venunciano Carranza, el general Guillermo García Aragón y por último, nuestro coronel Zenodio Moreno Bucio, que a la muerte de Madero se levantó en armas en nuestro municipio. Al verse acorralado, Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo de 1911 y huyó a Europa. Victorioso Madero restauró la constitución de 1857 e implantó el sufragio efectivo no reelección. Pero las masas campesinas clamaban reformas económicas y el jefe guerrillero del sur, Emiliano Zapata, propuso el plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911 para distribuir las tierras entre los campesinos. Lo apoyó Pancho Villa desde el norte. Mientras tanto, los sectores conservadores apoyaron al ministro Victoriano Huerta, quien traicionó a Madero y lo mandó asesinar el 22 de febrero de 1913. Después de años de caos político y a fines de 1915, tomó el poder Venunciano Carranza, que en el 1907 promulgó la constitución de Querétaro, donde se implementaron importantes reformas como la jornada laboral de 8 horas, la indemnización por accidente de trabajo, la libertad de creencias, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. En 1920, Venunciano Carranza fue asesinado por los partidarios de Alborregón, quien poco después tomó poder. Para muchos, la muerte de Carranza marca el fin de la revolución Dominicana. Sin embargo, las doles de violencia continuaron hasta el 1934, que llegando al poder, la Saloncán y el Río hizo realidad la reforma agraria y la expropiación de los yacimientos de los hogueros. Decisiones que trajeron paz, progreso y que estaban por municipios. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!